Este es un espacio contratado por el Consejo Municipal de Sopo. Por lo tanto, las opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento del canal Sopo TV. ¡Gracias! Muy buenas tardes para todos los honorables concejales y concejalas. Saludar a los televidentes, saludo especial para la parte administrativa, cordial saludo para la Administración Municipal. Siendo las 6 y 30 de la tarde, damos inicio a la sesión del orden del día número 037. Por favor, señora secretaria, con el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Orden del día número 037, sesión ordinaria, Consejo Municipal, 13 de mayo de 2016. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, invitación secretaria de Desarrollo Económico, doctora Síndica Terín Martínez Rincón. Cuarto, postulación de los candidatos a recibir la orden al mérito fray Francisco Chacón, dando cumplimiento al acuerdo 045 del 10 de junio de 2014. Quinto, participación ciudadana. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Honorable concejala Ingrid Natalí Abril Velásquez. Presente. Honorable concejal Oscar Alberto Acero Quintero. Presente. Honorable concejal Nelson Báez Rincón. Presente. Honorable concejal Diego Mauricio Carreno Moreno. Honorable concejal José Manuel Cortés García. Presente. Honorable concejal Agladi Isabel Chunza Galvis. Presente. Honorable concejal Juan Sebastián Gómez Pedraza. Presente. Honorable concejal César Augusto Hilarión Gómez. Presente. Honorable concejal Nilton Martínez Lesmes. Presente. Honorable concejal Manuel Alfredo Rodríguez Pinzón. Presente. Honorable concejal Santiago Paul Rodríguez Rojas. Presente. Honorable concejal Graciela Torres Abril. Presente. Honorable concejal Oscar Javier Velásquez Pinto. Presente. Trece concejales presentes. Segundo. Invitación secretaria de Desarrollo Económico, doctora Síndica Terín Martínez Rincón. No. Segundo. Discusión y aprobación del orden del día. Ay, perdón. Segundo. Discusión y aprobación del orden del día. Ok. Honorables concejales que están de acuerdo con el orden del día, por favor manifestar su voto. Trece votos. Ok. Gracias. Tercero. Invitación secretaria de Desarrollo Económico, doctora Síndica Terín Martínez Rincón. Bueno, darle nuevamente una bienvenida a la doctora Síndica Terín Martínez Rincón. Y ha sido pues citada para un cuestionario pues un poco extenso, que quiero pedirle a los honorables concejales y concejalas, estemos muy atentos a las preguntas. Puesto que son 19 preguntas que se le han hecho a la doctora Cindy, entonces para que no preguntemos otras que no estén dentro del cuestionario, honorables concejales y concejalas, les pido el favor. Con el uso de la palabra de usted, doctora Cindy. Muy buenas noches para todos, honorables concejales, señorita secretaria del consejo. Muy buenas noches para todos los televidentes que nos ven a través de la transmisión del canal Sopo. Bueno, el día de hoy pues venimos a contestarle las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Y empezamos con, digamos que nosotros hicimos como, las organizamos como por áreas. Entonces vamos a empezar con emprendimiento. Entonces, favor informar los avances en cuanto al mejoramiento del punto de venta de los artesanos. En la cabaña alpina. El día 28 de abril se realizó reunión con alpina, artesanos y administración para gestionar un convenio entre las dos partes donde se generará beneficios para nuestros artesanos. Nosotros ese día estuvimos reunidos en el despacho con el señor alcalde. Nos acompañó también la concejal Gladichunza. Y digamos que llegamos a un buen término en donde nosotros solicitamos los puntos de los artesanos, que anteriormente eran dos, pues se volvieron a solicitar. Digamos que solicitamos tres. Entonces, ellos nos van a dar respuesta el día lunes. Tenemos una nueva reunión. Entonces, allí ellos nos van a decir, pues bajo qué términos nos van a dar el espacio. Entonces, pues digamos que de inicio también dijeron, bueno, les damos el espacio de los dos puntos para artesanos, pero sale el punto de información turístico. Entonces, pues dijimos que no, porque pues es un punto muy bien ubicado y además es otra área que es importante para nosotros, que es el turismo. Entonces, pues estamos esperando ya la respuesta de ellos el día lunes. Y la idea es que esto se genere a través de un convenio, un convenio con alpina. Entonces, vamos a ver el lunes bajo qué términos se firman. Por favor, informar cómo va a ser la participación de su dependencia en la celebración de cumpleaños Sopo, en relación a artesanos, cadenas productivas, etc. La Secretaría de Desarrollo Económico realizará participación activamente con nuestros artesanos, también con los restaurantes, comerciantes, microempresarios, operadores de servicios turísticos y productores agropecuarios soposeños en la Feria de Sopo. Bueno, esta la denominamos Sopo Dulce Gastronómica y Artesanal. Entonces, vamos a hacer presencia los días sábado 28 y domingo 29 acá en el parque. Vamos a estar distribuidos frente a la alcaldía, en L, y acá subiendo por el colegio cooperativo. Entonces, pues vamos a hacer presencia a quienes ya mencioné. Restaurantes, va a estar también el mercado AMUC. Entonces, ellos digamos que queremos darle como esa relevancia, esa importancia también. Entonces, van a estar como ubicados en la parte, digamos que central. Entonces, sí, obviamente no van a haber invitados. Vamos a ser solamente soposeños, ¿correcto? Los cumpleaños de soposeños, pues solamente soposeños. Vamos a estar presentes. Ya invitados vamos a tener en otras ferias que hagamos más adelante. Digamos que no solamente se invitan y que hagan presencia. O digamos para el mercado de AMUC, pues se les va a hacer algunas charlas y capacitaciones para que ellos, digamos, todo lo que es imagen corporativa y presentación y servicio al cliente, entonces lo tengan también en cuenta. La otra es que, perdón. Podrán informar cómo se va a fortalecer el comercio para los cumpleaños de SOPO. Bueno, lo que vamos a hacer por medio de las mismas actividades que se llevarán a cabo en la celebración. Entonces, digamos que, iniciando con el tema de la cabalgata, no se iba a hacer tanta presencia por la cuarta. Íbamos a bajar directamente por la quinta. Pero entonces, pensando en que van a haber muchas personas que quieren salir a ver la cabalgata, entonces eso también, digamos que se le hace, se le fortalece el comercio como tal. Entonces, por eso lo hicimos, sobre todo a la cuarta, y bajamos por la quinta, pero por la panadería de las mojadas. Entonces, digamos que, ya no se fortalece por medio de las mismas, de los mismos eventos. La feria que nos ha dado de decir, se invitan algunos comerciantes también. Entonces, pues, digamos que se fortalece la de las mojadas. Ya, digamos, el tema de las capacitaciones. Y ese tema que hablábamos en el plan de desarrollo, pues ya son capacitaciones totalmente aparte. Entonces, digamos que para el cumpleaños de Sopó, el fortalecimiento es por medio de los mismos eventos. ¿Cuántas MIPIMAS han sido creadas en lo corrido del presente año? ¿Y cuántas se proyectan al iniciar esta vigencia fiscal? Entonces, digamos que, bueno, nosotros vamos cuatro meses desde que empezamos a trabajar. Y lo que ha sucedido es que se han enrutado algunas personas, hasta el momento son 45, en el programa CIRES. Entonces, digamos que vamos ya a empezar con todo el proceso de capacitación. Ahorita va a haber una feria de jóvenes empresarios en Corferias. Esto tiene lugar el 19, 20, 21 y 22. 19, 20, 21 y 22 de mayo. Entonces, pues también cordialmente invitados. Van a ir 10 jóvenes empresarios. Entonces, para que, por fa, pues, si quieren darse una vuelta por allá por Corferias, vamos a tener buses esos días. Ya les estaremos indicando el horario. Entonces, salimos obviamente con nuestro stand, para que lo conozcan también. Es un stand novedoso, innovador. Entonces, los esperamos. Gracias. Pero mira, mira, si quieres despléndeme estos dos. Gracias. Gracias. Hacemos un receso de cinco minuticos mientras nos llega el audio completo. Gracias. Siendo las 7, perdón, ¿sí? 6.45. Gracias. 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 Levantamos el receso. Le damos la palabra a la doctora Cindy. Gracias. 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 Aproximadamente 95 personas inscritas y que actualmente están capacitándose en los programas. Emprendimiento y fortalecimiento empresarial, programas IRES, pues ya lo conocemos, vuelvo, bueno hago como una retroalimentación, entonces aquí digamos que se presentan aquellas personas con sus proyectos, nosotros verificamos que sean proyectos viables y rentables para que puedan continuar con el proceso como tal, se hace un proceso de capacitación, ese proceso se hace por medio de un convenio que se generará con la Cámara de Comercio, con universidades como la Sabana, universidades como la EAN y ellos digamos que nos van a brindar todo, pues todo ese apoyo en capacitación. La Universidad EAN pues tiene el Instituto IDELI, entonces con ellos pues también nos van a brindar distintos programas de los que podemos beneficiarnos y beneficiar a los emprendedores como tal. Y de ahí pues ya depende si el proyecto es viable o no, pues que esta decisión la toma el comité del que les comentaba también, el comité toma la decisión de qué proyectos son los que se les puede apoyar con el plan Semilla y crédito fondo, que el crédito fondo es que digamos que a partir de los seis meses que se le ha dado el plan Semilla, se les apoya con el crédito fondo como tal. Y obviamente todo el proceso pues de seguimiento y control, que ahí es donde vamos a fortalecerlo, porque digamos que no se le venía haciendo, entonces sí nosotros vamos a hacerle el seguimiento y control a todos estos proyectos que se apoyen, que se beneficien y pues no elegir cualquier proyecto, ¿no? Esto lleva un estudio más a fondo. Entonces esto digamos que lo hacemos por parte de la Secretaría y también está en responsabilidad del comité, del comité CIRES. Por informar cuántas asociaciones están legalmente constituidas y qué tipo de beneficios se les brinda por parte de su dependencia. Tenemos a MUC, que es la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos, a ellos digamos son las personas que salen quincenalmente a la plaza, entonces ellos van a tener igual un proceso de capacitación, de mejora en la presentación, en la imagen corporativa, digamos que por medio de los proyectos, de dos proyectos adicionales que también quedaron plasmados en el plan de desarrollo. Ellos también están ahí, van a ser como la parte importante en este proyecto, porque digamos que por medio de ese proyecto se va a aumentar la capacidad de producción por parte de cada uno de ellos. Aproximadamente son 15 o 17 personas las que integra la asociación. Está la asociación de Sopoleche, la asociación de Sopoleche igual, la parte de capacitación. La parte que presentaban era en la parte administrativa, 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 las cuales son sus principales y verdaderas necesidades y ya pues veremos qué tipo de capacitación se le podrá dar, que también saldrá por parte del convenio con Cámara de Comercio o de los otros convenios que haremos con las universidades ya mencionadas. Asociación de Comerciantes, hay una ahorita hasta el momento. La idea es asociarlos, o sea que sea una sola asociación, pero que integre a todos los comerciantes como tal, porque digamos que se venían haciendo programas para ellos, o incluso los mismos eventos. Digamos el evento anterior, creo que fue el último, que fue la celebración del día del comerciante, se invitó a un desayuno, pero entonces fueron 250 comerciantes, pero entonces en base de datos tenemos aproximadamente 480, entonces ¿qué pasó con el resto? ¿Sí me entiendes? Entonces como que se tiene en cuenta la mitad de los comerciantes, unos sí, unos no. Entonces sí tenemos que ver cuál será ese plan de acción para poderlos unificar a todos y pues qué estrategias podemos implementar y esto pues vamos a hacerlo de la mano con también la Secretaría de Gobierno. Y la asociación Arte Sopó, la asociación Arte Sopó con ellos, digamos que se invitan y se llevan a otras ferias de otros municipios. Digamos, digamos, porque nosotros lo que llegamos a hacer con ellos es reuniones para escuchar. Entonces ahí ellos digamos que planifican las más necesidades y en base a eso pues es que se formule también las medidas del plan de desarrollo. Uno de ellos es que digamos que los programas y las capacitaciones eran un poco deficientes, digamos así. Hay más que digamos que en la intervención a la tercera de Colombia. Gracias. Que se pueden digamos que gestionar, entonces pues esta vez no solamente digamos que tener en cuenta a los artesanos de la asociación Arte Sopo, sino que también es buscar aquellos independientes, aquellos independientes que para que también se unan a la asociación, ya se les ha hecho la invitación, se les ha hecho la invitación para que se unan Arte Sopo, para que se tengan en cuenta también a todos dentro de los eventos y capacitaciones y los programas que se realicen para ellos. Por favor, informar que estrategias se van a implementar desde el primer año para la comercialización y mercado de los productos de los pequeños productores del municipio. Bueno, acá por parte de emprendimiento, igual volvemos al programa CIRES, es que digamos que todos estos proyectos, todas estas personas, productores, todo esto está incluido dentro del programa como tal. Uno de ellos pues es la creación y formación de asociaciones, como he venido mencionando, es que es importante asociarnos, que todos estemos asociados. Creación de un directorio de microempresarios, digamos que esto sería por medio de la página web o por medio del gobierno en línea, la página que se va a tener con Bancolombia. Entonces, digamos que también haya un espacio ahí para los microempresarios y como se hablaba también la vez pasada con el concejal Oscar, que será importante también tener en el radar a todos los comerciantes y que haya un directorio también para ellos. Entonces, porque muchas veces creo que fue también contigo, concejal Sebastián, que también es importante que estemos todos inscritos, por si cualquier cosa necesito, porque a veces se hace por Facebook, pero digamos que la respuesta no la tenemos fácil. Entonces, como para que haya ese punto de información de los comerciantes y así también de los mismos microempresarios. Participación en Ferelo, perdón, hacer caracterización de las empresas industriales, enrutamiento con la gobernación de Cundinamarca, para aplicar y participar bajo sus parámetros con los beneficios ofrecidos, como registro en BIMA y apalancamiento de proyectos y productores. La gobernación ahorita tiene muy buenos proyectos en cuanto a emprendimiento. Nosotros hemos venido visitando la Secretaría de Competitividad y ellos, digamos, obviamente nos tienen en el radar para todos sus proyectos. De todos los 11 municipios que conforman Sabana Centro, SOPO es el único que tiene ese programa como bien estructurado, que es Programa CIRES. Entonces, ellos piensan hacer algo parecido y nos citaron a la gobernación para que les contáramos más o menos cómo funciona, porque digamos que ningún otro municipio tiene un programa parecido, donde vemos un plan semilla, donde se apoya al empresario, al emprendedor y donde se dé, digamos, como ese apoyo económico que es el crédito fondo. Entonces, ningún municipio lo tenía, sopo es modelo en ese tipo de programas y ellos van a implementar uno a nivel Cundinamarca. Entonces, sí fuimos a la gobernación y les contamos cómo funcionaba el programa como tal. Rueda de negocios en los encuentros de emprendimiento y empresariales. Entonces, digamos que aquí va a haber un evento de esos, que es el regional. El regional, entonces, pues igual son tres días y uno de esos días se hace rueda de negocios, donde se invitan también a otros municipios para que ellos, pues, logren hacer como ese contacto con otras personas y otros empresarios. Por favor, informar los avances con los empresarios del sector. Bueno, esta parte ya es empleo. En cuanto a los convenios para la generación de empleo a las personas del municipio. Entonces, tenemos en el, digamos que de inicio queremos hacer ese convenio con las principales empresas del sector, que es Empresa Cerámica San Lorenzo. Este convenio ya está firmado. Parque Arauco. La firma del convenio está en proceso. Con ellos tuvimos una reunión esta misma semana, donde ellos están solicitando unas vacantes. Ellos ya la inauguración, creo que la hacen el 6 de julio. Entonces, ya empiezan a necesitar personal y dentro de ellos está en la parte administrativa. Que para nosotros es importante, porque es que siempre los vacantes que requieren son operarios. Entonces, digamos que aquí mismo como requieren operarios, pues la gente como… No se quiera igualmente… Están como operarios… Están disfrutándose por lo mismo. Entonces, pues aquí lo bueno, pues no fueron muchas vacantes las que remitieron, las que van a remitir porque todavía no nos han dicho, pero sí digamos ya por lo menos la parte administrativa. Y sí se les solicitó que fuera muy bueno que toda la parte administrativa fuera de SOPO. Y en ventas, en ventas sí solicitaron aproximadamente unas 250 personas. Entonces, dentro de nuestra base de datos hay personas con ese perfil, pero igual tenemos que entrar a capacitarlos porque es que no es vender en cualquier local, digámoslo así. Estos ya son locales de otro nivel, locales donde van a vender productos de marca. Entonces, obviamente no va a ser lo mismo, entonces tenemos que entrar a capacitarlos. Y siempre pues son 250 personas aproximadamente y que esperamos que todas sean de aquí de SOPO. Con Corona estamos en proceso, con ellos tenemos una reunión la próxima semana para que firmemos el convenio. En Terranum está en proceso también. Con ellos, igual con Terranum y con Parque Arauco, se logró también, digamos, que mencionarles y para que nos tengan en cuenta también la parte de emprendimiento. ¿Cómo? Digamos que siendo, enviándoles a ellos proveedores locales. Entonces, si ellos también, y nos enviaron una lista, y estamos como en ese proceso de identificar si tenemos o no a esos proveedores. Y obviamente es importante que también, pues, ellos tengan como la capacidad, ¿no? Para cumplir si se llegan a involucrar con las empresas. Entonces, ah, bueno. Y Pombitro Pharma y Alpina. Pues Alpina estamos todavía en proceso con ellos para la firma de ese convenio. Ese convenio sí está un poco demorado con ellos, pero, bueno, ahí vamos, estamos. Para informar en qué estado se encuentra el convenio con consubsidio para la generación de empleo para los oposeños. Bueno, el convenio con consubsidio, digamos, que está en proceso de liquidación. Por medio de la resolución 009 del día 12 de abril del presente año, se justifica y declara la terminación unilateral del convenio de cooperación número 2015-008. Bueno, digamos que con ellos no se ha firmado la liquidación del convenio como tal, porque, digamos, que estamos en la entrega del predio. Entonces, estamos ahorita, ya se va a llevar a cabo la otra semana, y tiene que estar, pues, obviamente, una persona de infraestructura encargada por medio de colsubsidio y por medio de nosotros la presencia de la Secretaría Jurídica. Entonces, así se va a hacer la entrega del predio como tal, se va a hacer una comparación de cómo se recibió y cómo lo entregan ellos. Entonces, en eso vamos, en esa parte del proceso vamos con ellos, pero todavía no se ha firmado la liquidación del convenio como tal. Por favor, presentar un informe estadístico de las cifras de desempleo durante los últimos cuatro años y qué planes de acción ha establecido su dependencia para mitigar esta problemática. Además, informar cuántas hojas de vida han recepcionado y de estas, cuántos empleos se han generado. Entonces, bueno, durante los últimos cuatro años, vemos que en el año 2011 se dejó una cifra de una tasa de desempleo del 8.5%. En el 2012 tuvimos un 12%, 2013 se mantuvo el 12%, 2014 un 11% y finaliza el año 2015 y finaliza la administración con un 11%. Esta es la tasa de desempleo que tenemos actualmente. Y es una cifra que, bueno, esto es a base de solo información del CISBEN. Solo información del CISBEN. Entonces, pues esta es la tasa 11%. ¿Nosotros? Ok. Entonces, bueno, ese es como el resumen de los cuatro años en cuanto a la tasa de desempleo. Actualmente hemos recibido, tenemos registrados en nuestra base de datos a 926 personas que nos han traído hojas de vida en físico. 123 que nos han enviado por correo. Vacantes 338 nos han enviado las diferentes empresas. Hojas de vida remitidas 217 y hasta el momento se ha logrado colocar a 64 personas. ¿Qué ha pasado? Resulta que lo mismo, contamos, tenemos el problema que la gente no cumple, aunque así sea, digamos, operarios, operarios de monta carga, digamos. La gente llega allá y tienen problemas como con la parte de la entrevista, así, todo este proceso de selección, entonces siempre se quedan a la mitad. Entonces, ahí es donde vemos que tenemos que nosotros fortalecer y entrar a capacitar como tal. Entonces, 64 personas hasta el momento. Claro que aquí nos falta una información y es que nosotros enviamos unas hojas de vida al CISBEN. Entonces, perdón, al CENA, al CENA enviamos unas hojas de vida, pero todavía no nos han dado información de cuántos han logrado emplear. Ya sabemos que emplearon algunas personas, pero no nos han dado el informe de cuántas, porque queremos el informe completo y saber en qué empresas están ubicadas estas personas y cuántas. Pero entonces quedaron de, ahí vamos, o sea, no nos han presentado la información como tal. Por eso, esas hojas de vida no están incluidas acá dentro de este indicador que les estamos compartiendo. Bueno, actualmente nosotros estamos, la gente, las personas llegan con su hoja de vida y nosotros pues la incluimos en la base de datos. A medida que nos van llegando las vacantes, vamos mirando si el perfil cumple. Hay, digamos, dentro de esas casi mil hojas de vida, hay perfiles que no los hay, entonces tenemos que entrar a hacer convocatorias. Ya hemos hecho cuatro convocatorias, de las cuales han sido efectivas, porque la mayoría, digamos que la gente, la última que se hizo fue de ayudantes de obra de construcción. Entonces, de esas sí quedaron más o menos como unas 10 personas, más o menos. Entonces, sí entramos como a hacer ese tipo de convocatorias cuando no, cuando dentro de las hojas de vida que tenemos nosotros no encontramos el perfil. Entonces, pues esa es como la otra opción que tenemos. Por informar, ¿qué tipo de alianzas estratégicas se han desarrollado con las industrias del municipio? Bueno, esta parte pues es el mismo convenio que hemos venido, del que hemos venido hablando como tal. Sí, del convenio con las empresas y digamos que se vienen citando una a una y ellos, digamos, que citamos al gerente de cada empresa para que venga y hable con el alcalde, porque de todas las vacantes que hemos recibido por parte de las empresas, digamos que la mayoría no son de empresas, de las empresas del sector, de las empresas a las que le estamos apuntando. Entonces, sí es como, o sea, se han venido, digamos, citando a ellos como para llamarles un poco la atención y para que nos tengan obviamente más en cuenta, porque digamos esas empresas que nos han recibido personal han sido empresas de Canabita, de Tocancipá, han sido, sí, empresas y más no de, digamos, de Alpina, no hemos tenido ningunas vacantes como tal. En San Lorenzo sí nos recibieron como a tres montacargistas nada más y en muebles y accesorios, creo que a cinco, pero el resto han sido de otras empresas. Entonces, ese es el objetivo también de llamar a otras, a los gerentes para que vengan y hablen directamente con el alcalde y para eso obviamente ha tenido, pues, buenos resultados. Favor informar, qué tipo, a ver, bueno, sí, favor informar cuáles han sido los resultados de las diferentes reuniones que se han realizado con los empresarios industriales del municipio. Como he venido mencionando, pues ya tenemos tres convenios firmados, los otros están en proceso de las seis empresas a las que le apuntamos. Tenemos la mitad, remisión de algunas vacantes, proveedores locales, digamos que hemos estado haciendo como ese, hemos venido haciendo como ese filtro de comerciantes, de microempresarios, de los mismos emprendedores y hay personas que cumplen con ese perfil para poder trabajar con las empresas como proveedores. Otros convenios y, digamos, apoyo en eventos, como, digamos, en el evento del cumpleaños, tuvimos, pues, el apoyo de varias empresas, apoyo, apoyo, digamos, que económico y en especie. Favor informar, qué mecanismos y estrategias ha estudiado su dependencia para la creación y fomento de la feria, esto ya es agropecuario, de la feria ganadera en el municipio. Se solicitó a la autoridad competente, en este caso al ICA, y nos informó que el proceso no requiere de firmar como un nuevo convenio, un nuevo convenio con el ICA para la expedición de guías de desmovilización. Entonces, y así, pues, realizar las adecuaciones pertinentes para la feria ganadera y, pues, generar un nuevo convenio como tal. Entonces, digamos que ese es el proceso que hay que hacer y hay que, estamos como en el proceso de generar ese nuevo convenio como tal. Bueno, la otra es, favor informar, qué programas se tienen contemplados para desarrollar con las comunidades y qué beneficios se le brinda. Entonces, digamos que aquí, pues, por medio de los ocho POAS que se registraron ya en la gobernación, que es la promoción, fortalecimiento y evaluación de créditos otorgados dentro de los programas estructurados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico del Departamento, implementar la agricultura sostenible en el municipio de Sopo para el año 2016, esto es en cuanto a… ¿Aumentar la producción de protección de los productores? 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 ¿Eso, PO? Este es otro, este es un tema que es un poco delicado en el municipio, entonces sí estamos como de la mano con salud también y con ambiente, generando estrategias para el problema, digo problema porque es un problema que hay ahorita con los perros, digamos. Nosotros hemos venido haciendo unas jornadas de desparasitación también, entonces sí hay digamos que dentro… Llega las capacidades… y la asistencia técnica que se presta a las veredas y a las personas como tal. ¿Puedo informar qué estrategias va a implementar? En principio, obviamente es agrícola y como lo vimos en el plan de desarrollo, son muchas metas las que tenemos que cumplir, digamos que de las otras áreas que tenemos en la Secretaría de Cerro Económico, es el área en donde más tenemos metas y en donde se implementarán otros proyectos, otros proyectos que digamos que vamos a apuntar a varias metas por medio de esos proyectos que se plasmaron en el plan de desarrollo. Se sensibilizó en las veredas el plan de desarrollo, pues el anterior, porque es con el que digamos que se ha venido trabajando, el cual se informó a la comunidad los programas y el apoyo que brinda la Secretaría de Desarrollo Económico y el grupo agrario pues en temas como huertas caseras, huerta urbana, la huerta orgánica, la huerta campesina, los servicios de maquinaria agrícola y reproducción bovina. Entre estos pues está la inseminación. En cuanto a procesos de inseminación, entrega de insumos y medicamentos veterinarios y también digamos que se ha divulgado por medio de prensa, en la radio, en la fanpage, todos estos programas que se han venido llevando a cabo y que se van a desarrollar también. Bien, visitas a diferentes predios pecuarios dentro del municipio, brindando estos servicios de asistencia técnica en todos los programas y proyectos. Se realiza la contratación de tres profesionales del agro para así poder dar más cobertura y prestar un mejor servicio a la comunidad y es por eso que en el plan de desarrollo digamos el número de asistencias técnicas, digamos que se triplicó a lo que se venía haciendo la administración anterior, porque pues tenemos más capacidad, digámoslo así. Por favor, informar qué estrategias se van a implementar desde el primer año para la comercialización y mercado de los productos de los pequeños productores del municipio. Estamos también pues con, yendo también a la gobernación para participar en los programas que ellos tienen para todo el sector agropecuario. También pues en la organización de las cadenas productivas, participación de un stand en Bogotá. Este es un mercado que se llevará a cabo en junio, el 26 de junio, en Bogotá y donde pensamos obviamente pues llevar a las personas de AMUC. No aplican todos porque siempre habían como unas, habían que cumplir algunos requisitos y todos no cumplían con los requisitos. Entonces, pero sí digamos que vamos a participar aproximadamente con unos seis personas. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo de aquí a allá, de aquí a junio? Pues estamos a un mes. Capacitar igual a la gente en lo que hemos venido hablando, que es todo lo de imagen corporativa, atención al cliente, todo esto. Entonces, tenemos un mes para prepararlos. Se incentiva pues entregando insumos agrícolas, las ferias empresariales. Ahorita tenemos una rueda de negocios, esto es el 25 de mayo, se va a llevar a cabo en Zipaquirá. Entonces, es algo, es una oportunidad, digamos, para ellos de dársela a conocer y de conocer a otras personas también para lograr, pues ojalá se logren de ahí, o sea, que se obtengan buenos resultados y se logren hacer algunos negocios. Digamos que ellos, pues en este momento se puede decir que no cuentan mucho con la capacidad, pero entonces se le apunta que con el proyecto de cultivo bajo invernadero se pueda mejorar este tema de la capacidad. Entonces, pues también invitándolo a este evento, para que esto se va a llevar a cabo, repito, el 25 de mayo, a ustedes, honorables concejales, y a las personas que quieran participar del sector agropecuario. Y los mercados campesinos, y con el programa de mercados campesinos municipales y departamentales. Informar cómo se va a incentivar el crecimiento empresarial del pequeño productor del municipio. Se está realizando el programa de datos libres de Bruselas y tuberculosis, con el fin de conocer el estado sanitario de los animales, identificar la higiene de la leche, obtener bonificaciones por litros producido, y digamos que también enrutarlos por medio del programa CIRES. Entonces, digamos que también hay proyectos agropecuarios que se van a apoyar económicamente, por medio de capacitaciones, todo por medio del programa CIRES también. Porque es importante que hayan también estos proyectos, proyectos que tengan que ver con el agro como tal. Favro informa que avances se tienen en la producción de alimentos orgánicos en el municipio. Qué debilidades, fortalezas y oportunidades hay en la actualidad. Los proyectos productivos que el municipio promueve son con énfasis en tecnologías limpias, que promuevan las buenas prácticas agrícolas y agropecuarias, ganaderas, perdón, agrícolas y ganaderas, para así crear una cultura de producción de alimentos limpios, orgánicos. En este mes también llevaremos a algunas personas, a las personas de la asociación, a que participen a 15 pequeños productores, que harán intercambio de saberes en agricultura orgánica. Esto se va a llevar a cabo en Villa de Leyva. Entonces, es también como… pues todo esto es importante para ellos, porque no se queden simplemente con lo que haya en el municipio, sino que intercambien también ideas y conozcan otro tipo de procesos que tengan que ver igual con todo. Correcto, así es. Esto también se llevará a finales de este mes, el 25 de mayo. Creo que no eran más. No sé si me queda alguna pregunta por fuera. Creo que no. Ah, y bueno, ¿cómo va a participar, digamos que la oficina de agropecuario en el cumpleaños? Pues nosotros tenemos toda la organización de la cabalgata. Entonces, pues, no sé si ya conozcan la ruta, creo que sí. Sí, ya la conocemos, claro. Entonces, está toda… y terminamos en Rancho Grande. Entonces, pues también cordialmente invitados. ¿Listo? Bueno, gracias. Creo que eso era todo. Muchísimas gracias, doctora Cindy. Honorables concejales que se han inscrito hasta el momento, el concejal Alfredo Rodríguez. Pues ya había saludado, buenas noches para todos, televidentes, compañeros concejales, doctora y todo su equipo de trabajo. Doctora, básicamente son dos preguntas. ¿Nos puede informar, por favor, cuántas empresas se unieron a los cumpleaños de Sopó? Una. Dos. ¿Cómo se va a devolver la gente de la cabalgata del sitio al centro nuevamente? ¿Hay vehículos, hay transporte gratis, hay que pagar o cómo? Muchas gracias. Bueno, honorable concejal. Con el uso de la palabra, la concejala Graciela Torres. Gracias, presidente. Un saludo especial a la mesa directiva, al equipo de trabajo del consejo, a los compañeros concejales y concejalas, a la doctora Cindy, a su equipo de trabajo y a los oposeños que nos siguen por los diferentes medios. Básicamente, doctora, son dos inquietudes de la comunidad que salieron después del cuestionario que le pasamos. Entonces, le pido disculpas porque sé que ya no deberíamos estar haciendo preguntas, pero pues son inquietudes de la comunidad. Además de resaltar la labor que han venido con el apoyo a los artesanos, entonces es de resaltar este apoyo a este gremio. Y ojalá que en Alpina se pueda lograr algún tipo de convenio, ya que allí fue donde nacieron ellos hace muchos años y no podemos aceptar que nos los tengan desplazados, como están en este momento allá en un rincón donde sus ventas realmente se anularon. Don Ido, para la concejala, por favor, señor Sánchez. Bueno, una inquietud de la comunidad. Usted nos decía ahorita del convenio con el ICA respecto a la expedición de las guías de movilidad. Es importante que la comunidad conozca porque hay mucha inquietud por cuál es el motivo por el cual en este momento no tenemos activo ese convenio. Lo otro es respecto al taller de cerámica ubicado en la antigua Policarpa. Hay un taller donde en este momento están asistiendo unos adultos mayores. Ellos tienen la iniciativa de que se unan a este taller los jóvenes. Es una manera de articular para mitigar el consumo de sustancias psicoactivas ahorita en nuestros jóvenes oposeños. Es uno de los ejes principales de nuestro alcalde William Venegas. Hay que articular para obtener buenos resultados entre las diferentes dependencias como comisaría de familia, deportes, cultura, salud, desarrollo económico. Sé que es uno de los pilares más importantes en este momento. Lo decía yo en una de las mesas de trabajo de salud. Qué rico que no tengamos o qué beneficioso para los oposeños que no tengamos que contratar con una entidad que ya vimos en la administración pasada que no hubo ningún resultado y sí se tuvo que pagar por contratar con una fundación, creo. Entonces sería importante que fuéramos pioneros nosotros en tener nuestra sede para poder atender esta problemática que ya es una problemática de salud que sin embargo deberían atenderle las EPS, pero sería importante aprovechar los espacios y las dependencias que tenemos para apoyar a nuestra juventud oposeña. Gracias, presidente. A usted, consejal Graciela. Con el uso de la palabra del consejal Gómez. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vale. Saludo cordial a la mesa directiva, a los compañeros concejales, a la doctora Cindy y a todo su equipo de trabajo que están hoy en cabeza de la administración. Muy buenas noches para todos, buenas noches para la comunidad en general, los que nos están siguiendo por los diferentes medios. Muy buenas noches para ellos también. Yo no tengo ninguna pregunta, simplemente es una recomendación para recalcar lo que en las primeras sesiones de febrero tal vez ya dijimos algunos concejales. teniendo en cuenta que pues me he percatado que hay una pregunta que dice por presentar un informe estadístico de las cifras de desempleo durante los cuatro años que la hizo la concejal Graciela Torres, Alfredo Rodríguez y el concejal Santiago Rodríguez. Es una muy buena pregunta, ¿sí? Pero no hay manera real y exacta de poder responder a esa pregunta, ¿sí? Porque tenemos el el SISBEN, como tú decías, pero no es una estadística real. Teniendo en cuenta es tan complicado responder a esa pregunta que ni siquiera en el kit territorial de ficha municipal del DNP existe una estadística de desempleo. No existe. Nos dan población, nos dan de pronto unas tortas, digamos, de diagrama con ciertos porcentajes de muchos ejes, digamos, del municipio de Sopo, de economía, de muchas cosas, menos de desempleo. Y es totalmente extraño. ¿Por qué? Porque nosotros, y ahí es en donde digo que voy a de pronto regresar un poco a una intervención que ya muchos tuvimos, pero me alegra saber que si se realizó esa pregunta, estamos de acuerdo. Hay que realizar una caracterización del municipio, como entiendo, ya lo vienes haciendo en algunos aspectos. Como son los artesanos, que ya se sabe que hay muchísimos artesanos independientes, muchos, en época de campaña era una objeción constante, soy artesano, pero no se me tiene en cuenta. No tengo el espacio, pero soy artesano. Entonces, la solución para mí, y ya lo he dicho muchas veces, repito, es caracterizar el municipio, hacer una base de datos, nos tenemos que arriesgar. Ya me he dado cuenta que entonces no soy solo yo, no es solo el concejal Manuel Cortés, que también lo mencioné, es en esa misma sesión, somos más personas. ¿Para qué? Si nosotros queremos un índice de desempleo real, concejal Santiago, concejal Graciela Torres, y concejal Alfredito Rodríguez y todos los concejales, tenemos que caracterizar el municipio, para saber, por ejemplo, cuántos artesanos independientes hay, pero cuántos tienen el espacio, o cuántos ingenieros mecatrónicos hay, pero cuántos no tienen trabajo, y cuántos sí tienen trabajo, cuántos cocineros hay, pero cuántos tienen trabajo, cuántos no tienen trabajo. Adicional a eso, con sus datos, con toda la información con la cual nosotros podamos, desde internet tal vez, desde una aplicación, ya hay muchas personas que se dedican a hacer aplicaciones para los municipios. ¿Para qué? Para que el soposeño pueda fácilmente, si necesita, no sé, en una fiesta de 15 años, un cocinero, un arroz con pollo, no sé, y pueda encontrar a un cocinero del municipio de Sopo dentro de esa gran base de datos, en donde nos encontremos todos. Entonces, yo sí quería agradecerte, de verdad, por tomar en cuenta las respetuosas sugerencias que se hacen desde el consejo, ya entendemos que no solo somos dos concejales, ya va en aumento, es algo que se necesita, y de entrada, desde el buen sentido de la palabra, si esta administración se arriesga a empezar a caracterizar el municipio, las otras están obligadas a continuar con ese tipo de buenos fomentos, de buenas actividades, de buenos programas y gestiones que se pueden desarrollar en el municipio de Sopo. Muchísimas gracias, señor presidente. Con el uso de la palabra la concejala Gladys Chunza. Gracias, presidente. Un saludo a todos los compañeros concejales, a la doctora Cindy y su equipo de trabajo. o igualmente que los compañeros quiero resaltar pues el fortalecimiento que ustedes han tenido con cada una de las agremiaciones, sean microempresarios, sean los de la AMUD, sean las MIPIMES, importante que sigamos fortaleciendo y no solo fortaleciendo, sino también acompañando a cada uno de estos empresarios que nacen, que están creciendo. En la parte de CIRES, ¿no? La parte de CIRES que muchas personas participan, qué importante es el acompañamiento, no solamente ayudarlos a que vayan y se inscriban a Cámara y Comercio, no solamente a que saquen su NIT y queden ahí como involucrados en una empresa, sino también qué importante fortalecer toda la parte jurídica en que implica cuando uno crea, sea una asociación o sea una agremación, cualquiera que sea. Yo pienso que para ponerlos a andar es como un niño cuando nace, uno lo bautiza, pero debe acompañarlo hasta cierto momento, hasta cuando ya lo ve caminar. No digo que lo tengan que acompañar todo el tiempo, pero yo sí pienso y por experiencia propia tres, cuatro meses, cuando ya también los ayudemos a ubicar con las diferentes empresas o con las, si son independientes, cómo vamos a hacer para que ellos alcen el vuelo y ya se establezcan presupuestalmente y sean fortalecidos ya en el mercado. A mí me parece esa parte muy importante, muy importante para todas las agremisiones que están creciendo y que están naciendo en este municipio y que han venido fortaleciéndose. Unas han seguido y otras no pueden seguir porque falta este acompañamiento en todos los sentidos, en contabilidad, toda la parte jurídica, sobre todo eso es muy importante porque quedan perdidos y muchos quedan en deudas que después quizá no pueden pagar. Eso es una recomendación que yo quiero hacer porque sé que de pronto muchas personas en años anteriores han pasado por ese camino. igualmente resalto los esfuerzos que ustedes han hecho acompañando a nuestros artesanos que están agremiados en la parte de que Alpina de pronto pues ese gran stand lo conocí cuando las acompañé a la reunión, ese gran stand que nos va a dar un empoderamiento allá a estos artesanos dentro del espacio de la venta de allí en Alpina van a quedar nuestros artesanos allí muy bien ubicados por lo que vi espero que el lunes les den buenas noticias porque están por decirnos si sí los dejan y si sí permiten el stand tan profesional y tan bien ubicado que ustedes lucharon para que se les dé allí el espacio a nuestros artesanos y que los turistas que vengan a Sopó no solamente vengan a comerse el postre sino también a llevarse esas maravillas que hacen nuestros artesanos de Sopó en todas sus modalidades porque tenemos bastante variedad de verdad que me parece bien merecido resaltar esta labor que vienen haciendo tal vez desde la administración anterior y ustedes lo vienen fortaleciendo de verdad que resalto esa parte y ahora por último quiero hablar del empleo me quiero enfocar en el empleo es demasiado tanto los jóvenes como los adultos mayores que siguen en ese problema de empleo porque malo si son jóvenes y malo si son adultos hay adultos hay adultos que todavía necesitan trabajar hay adultos que todavía tienen que pagar un arriendo quizá porque sus hijos de pronto se casaron y están en la misma problemática de empleo que interesante que yo sé que las personas llegan con una expectativa cada vez que llega una nueva administración pero es que no hay administración tampoco que resista a poder ubicar tres mil o cuatro mil personas yo sé que eso es imposible y más aún cuando tenemos empresas que da tristeza y lo digo porque así lo he sentido y es el sentir de la comunidad las empresas de nuestro sector Sopo no digo todas y tampoco quiero nombrar cuáles no nos están teniendo en cuenta a nuestros profesionales a nuestros muchachos que acaban de salir a nuestros chicos que se gradúan con la intención de seguir adelante con una carrera tenemos muchos profesionales desocupados y que seguramente les toca ponerse a manejar taxi es importante ya que Sumerse y todos ustedes están teniendo esa reunión con los industriales que nos tengan en cuenta también no solo la parte operaria en Sopo no solo hay operarios también obvio importante que ellos también los tengan en cuenta pero a la vez que tengan en cuenta estos operarios que no nos los tengan solo por seis meses y en seis meses por cumplir la ley porque dimos empleo y por cumplir de pronto un indicador porque las empresas también por impuestos o algo así entonces a los seis meses ya cumplimos el indicador y lo sacamos entonces entra una persona ilusionada que entró a una magnífica empresa y qué tristeza que a los seis meses por X o Y razón no ya no entonces que les permanezcamos el trabajo a estas personas usted que está ahí en cabeza de esta secretaría y que tiene esa en este momento esa posibilidad de estar cerca a los gerentes de verdad que es como recomendación encarecida de que nuestros muchachos nuestros profesionales también merecen entrar a las empresas de acá si usted se para a las cinco de la tarde en una empresa de acá de Sopó muy cerca ve salir cinco diez quince rutas para Bogotá porque son algunos pueden ser estudiantes de nuestro municipio pero la gran mayoría son personas que no son de acá obvio seguramente vienen de antigüedad pero también que nos tengan en cuenta a nuestros profesionales y también a nuestros adultos hay adultos profesionales que todavía tienen la capacidad de trabajar y de poder dar su capacidad en un trabajo y que sea esto para todos los gerentes de las empresas hay empresas que están en Tocantipá como Evel y uno ve llegar las rutas llenas Evel está dando gran oportunidad pero entonces también que ese compromiso sea de las empresas de la zona igualmente y como una última recomendación cuando hagamos la feria de empleo es muy triste y es el sentir de algunas personas que se acercan a a a a a a estos módulos que llegan y muchas veces les preguntan la edad y les dicen no clasifican es muy triste entonces es esa recomendación y pues lo único que tengo que seguir es que si continúen así fortaleciendo estos grandes programas que tiene nuestro municipio con la gobernación sé que tienen muy buenos proyectos para sacar adelante microempresarios con eso esos microempresarios algún día nos van a dar empleo a todas estas personas de las que les estoy hablando entonces me resta decirles que muchas gracias y que muchos éxitos de aquí en adelante a usted concejal Gladys Chunzan con el uso de la palabra y concejal Santiago Rodríguez mil gracias señor presidente por el uso de la palabra un saludo muy formal a su mesa directiva a los compañeros concejales a la doctora Cindy secretaria de desarrollo y a todo su equipo de trabajo doctora Cindy que nos acompaña el día de hoy en verdad está sonando qué pena a todo su equipo de trabajo y a todas las personas que nos están viendo en este momento por el canal 6 de la parabólica y por los diferentes medios de internet y bueno los diferentes medios el día de hoy le quiero pues agradecer por su informe la verdad ha sido muy amplio y muy bien explicado creo que nos han quedado con mucha claridad las diferentes está fallando el sonido bueno las diferentes las diferentes preguntas que le acabamos de hacer me quedó una inquietud pequeña con el tema de las personas que salen eso no estaba dentro del del cuestionario pero pues me gustaría saber si me lo puede responder sobre el tema de yo sé tengo conocimiento que se carnetizaron a los vendedores ambulantes del municipio de Sopo se carnetizó a diferentes personas diferentes actores acá dentro del municipio que brindan algún tipo de comercio me gustaría saber si se carnetizó a las personas de la MUC a las personas que salen en el parque los personas que salen los domingos acá en el parque a vender sus productos y también a los lados del santuario sería importante saber eso también pues me uno a las palabras de los diferentes concejales a la hora de hablar del tema de empleo he sido pues gracias a Dios un veedor muy bueno del tema de empleo he visto como la señorita Milena Durán se ha encargado del tema es algo complicado manejar el tema los perfiles las empresas solo nos están necesitando operarios y masculino hay mucha discriminación en contra de la mujer toca buscar muchas alternativas para mejorar todas estas situaciones y pues también hay que generar por parte de ustedes cada día más alianzas con las empresas que pues pertenecen al municipio de Sopo entonces ese es el gran reto que tenemos también pues he tenido la oportunidad de enviarles diferentes personas allá con su hoja de vida y pues si pueden estar calificadas pues bendito sea si les llega el tema del trabajo también me gustaría saber cómo sigue el tema de los guías turísticos con su transporte el día domingo a Pionono es importante colaborarles a ellos ya que están prestando un servicio público de mucha importancia pues para todos los habitantes que es dar a conocer uno de los parques ecológicos más bonitos de Colombia yo diría eso y pues con una gran reserva acá tengo el tema del tema de la agricultura urbana me parece muy importante que se crea y se mantenga en el tiempo entonces hagámosle con mucha fuerza eso eso va a ser el tema del futuro esto es la unión de la familia el mejoramiento de la economía en los hogares soposeños y también el tema de comer un poco más saludable esto es un poco es mejorar nuestros hábitos alimenticios al máximo entonces meterle mucha fuerza a esto por el plan en los temas del plan de desarrollo y pues ya después cuando se apruebe no siendo más deseándole a usted doctora los mejores éxitos y a usted a su equipo de trabajo los mejores éxitos y que sigamos haciendo de esa oficina pues un lugar muy ameno para los soposeños como lo viene siendo y trabajando muy fuertemente para el bienestar de todos no siendo más mil gracias señor presidente a usted honorable concejal santiago rodríguez con el uso de la palabra el concejal manuel cortés muchas gracias señor presidente mesa directiva un cordial saludo compañeros concejales a las personas que a esta hora de la noche nos siguen a través del medio también un cordial saludo doctora cindy martínez a todo su equipo de trabajo también extenderle un caluroso saludo darles la bienvenida aquí al recinto inquieto en el tema de las variables de desempleo en los últimos cuatro años quiero que mi intervención sea muy objetiva yo creo que ya nosotros no estamos para para estar mirando poner la mano en el arado y ver siempre atrás y atrás y atrás sino creo que tenemos que empezar a corregir variables que a veces impactan de manera negativa el desempleo porque en el 2010 y en el 2011 teniendo una cifra del 8.5% en el 2012 2013 2014 y baja algo en el 2015 se mantiene una cifra del 11% porque el 8.5% pasamos al 11% ¿qué variable influyó en que se incrementara la cifra del desempleo? ¿qué pasó? si uno de nuestros principales nuestras principales fuentes de empleo pues son las industrias locales y otro el desplazamiento a Bogotá el comercio se mantuvo igual ¿qué variable hizo que cambiara la dinámica del desempleo? las unidades de vivienda que se asignaron eso disparó las variables de desempleo ¿por qué? porque llegó una población a vivir en las nuevas unidades que también requería empleo he ahí que esa variable de la vivienda es determinante para las cifras que nosotros ojalá se mantengan en un dígito queramos tener en un futuro de desempleo ¿a qué voy yo? tenemos un cliente local oriundo que no está satisfecho con esas políticas ni de empleabilidad ni de vivienda y no no sé cuál será la forma o el mecanismo para que efectivamente si tenemos un déficit de vivienda de 500 de 800 personas a través del proyecto lo solucionemos impactemos directamente y en esa población generemos riqueza pregunto yo ¿en cuánto está creciendo la economía de las familias del municipio anualmente o cómo puedo medir yo esas cifras? un observatorio de familia una dinámica ¿cómo puedo hacer yo para realmente saber cuál es la condición de la familia soposeña? no hay estudios no puede ser medible ¿cuáles son las variables? el tema es muy complejo yo creo que ustedes son unos guerreros al tomar esta esta bandera y todos los días pensar cómo generamos riqueza a los soposeños las personas que no tienen empleo cómo las volvemos productivas es el gran reto y ni siquiera es un reto político ni de partido no es un reto que va a impactar en las familias y la variable es que los ingresos sólo pueden mejorarse con un crecimiento de la producción de las familias sólo es la única forma que las familias sean más productivas entonces ¿qué variables tenemos en la industria ya en las 8 diferentes industrias del municipio pero la única posibilidad de apalancamiento diferente a las constantes y hoy aplaudo por lo menos los convenios que ya hay con las 8 empresas aunque sean 10, 15 por empresa 5 pero van a ayudar o sea va a tener sentido doctora Cindy lo que usted está haciendo hablando con cada empresa oiga recíbame las personas del municipio mire que tenemos estos perfiles magnífico eso ayuda mucho pero tenemos que tener un renglón que de pronto dinamice un poco más la economía de las familias y ese renglón lo hemos visto yo creo que a través de los últimos 8 años viendo los diferentes estudios es el turismo pero queremos tener más estudio pero que le o sea queremos tener más ingreso de turistas pero que les vendemos los oposeños a los turistas aparte de ser alpina de uno que otro restaurante de algo de artesanías ¿qué otra visión podemos decirles oigan mire que Sopó es un lugar bonito para vivir por ende es un lugar bonito para visitar y no hemos logrado a través de los últimos 10 años armonizar un turismo religioso muestra única de arcángeles muestra de veroamericana única de arcángeles que no lo tiene Tocancipá no lo tiene Guasca no lo tienen lo tenemos nosotros señor de la piedra de Sopó y no hemos podido lastimosamente en los últimos años armonizar el turismo religioso el ecoturismo tenemos unos senderos de herradura que datan desde 1800 que son los que terminan en el Chuscal y es la antigua vía peatona la antigua vía Aguasca que yo tuve la oportunidad no llegué no terminé la ruta pero es fascinante es turística es algo hermosísimo el país vasco se fundamenta con y tiene muchos ingresos por el senderismo y de hecho yo creo que muchos concejales y muchas personas que nos están escuchando han oído hablar del camino de Santiago cuántos turistas al año hacen el camino de Santiago esa ruta hasta Santiago de Compostela es un sueño y Sopó tiene toda la posibilidad con el parque ecológico con sus vecinos estratégicos como Guasca de generar senderismo y tampoco lastimosamente lo hemos podido armonizar de manera regional y una última opción es la posibilidad de los servicios vender servicios entonces le decimos a la familia Pérez organícense ustedes que pues no ninguno en su familia tiene ingresos son siete entonces miremos cómo gestionan y venden un servicio proveer un casino de los diferentes casinos de la zona un punto dos con la dinámica de crecimiento y con el licenciamiento que se ha dado en el municipio van a venir muchos conjuntos residenciales ¿por qué no capacitamos a la gente y decimos miren en un futuro la posibilidad de ser jardinero va a ser exitosa un jardín que le pagan al mes 300 mil pesos ustedes como familia cojan cinco y trabajan tienen el tiempo pueden generar ingresos darle educación a sus hijos o sea realmente sí tenemos que ver en contexto toda la posibilidad para la generación de empleo en el municipio pero yo no sé siempre me he preguntado por qué no hemos podido como estructurar y ser muy contundentes en esta en esta posibilidad para los oposeños de pronto las diferentes administraciones tienen las políticas y de pronto la comunidad no se vincula puede ser una de las de las variables o hay algo que no no está bien no está bien organizado y por eso tenemos un potencial gigante pero lo hemos explotado yo creo que a un 10% ese es un gran reto de antemano les auguro muchos éxitos y ojalá ojalá doctora que al final de estos cuatro años podamos decir miren el turismo creció en un 30% y generamos vincular tantas familias la familia soposeña se caracteriza porque tiene un ingreso promedio no sé el promedio de familias tiene un ingreso de dos millones cuando son siete miembros entonces vamos a fortalecer ese ingreso generándoles productividad en tal aspecto bueno bueno en fin nosotros tenemos la estructura administrativa entonces como volcamos esa estructura administrativa al servicio de la comunidad para que genere más riqueza y tenemos 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 mucho entonces si es un gran reto entonces de antemano de verdad desearles muchos éxitos es un excelente equipo vemos que en las visitas a los diferentes servicios agropecuarios se han multiplicado porque ya tienen más capacidad de servicio la gente está contenta se siente bien atendido por ustedes excelente o sea vamos bien pero el reto es grandísimo entonces es desearles muchos éxitos que sigan trabajando así con conciencia por el municipio y en últimas pues el beneficiado va a ser todos los ciudadanos mucha suerte muchos éxitos muchas gracias gracias usted concejal Cortés con el uso de la palabra del concejal Diego Carreño gracias señor presidente saludo muy cordial a la sumencia directiva compañeros concejales al cuerpo administrativo de la alcaldía doctora Cindy toda la gente de la oficina de desarrollo económico y agrario voy a referirme solamente a un tema señor presidente pues para no recaer ya en repetir lo que mis compañeros han manifestado el día hoy exalto pues las estrategias digamos que desde la parte de empleo y desarrollo digamos agropecuario se vienen planteando no solamente digamos como en el plan de desarrollo sino lo que hoy nos exponen y quiero hacer énfasis en lo siguiente quiero que coloquen buena atención no sea que resulten diciendo en el municipio o pronto algunos falsos profetas o algo que voy a terminar de pronto con la plaza de mercado pero voy a tomar el tema de la plaza de mercado y voy a decir por qué de acuerdo a todas las estrategias que usted nos plantea doctora y a lo que hemos digamos revisado en la comisión de plan veo que hay muchísimas estrategias para el fortalecimiento del campo en Sopo eso quiere decir que a futuro nosotros vamos a tener una oferta de productos grandísima no solamente digamos oferta de productos de los que ya el municipio viene produciendo sino oferta de productos nuevos y digamos que va a encaminar también la oferta de productos orgánicos hoy nos hablaba precisamente sobre eso porque tomo el tema de la plaza de mercado y me gustaría que no lo va a echar en saco roto porque la plaza de mercado se convierte como en el centro digamos del fortalecimiento comercial de todos esos productos y también se puede convertir en el centro del fortalecimiento turístico que es un tema que también lo maneja su cartera y voy a decir por qué si nosotros empezamos a producir una serie de productos digamos de tipo orgánico o digamos producción limpia pues obviamente y digamos que una de las tareas de su cartera va a ser tratar de comercializar esos productos creo que el embellecimiento o la toma digamos de la plaza de mercado por parte de la alcaldía sin ir a sacar la gente que está allá porque considero que han hecho un buen trabajo creo que la plaza de mercado esopó a diferencia y con respeto de algunos municipios vecinos nuestra plaza digamos mantiene unas condiciones higiénico sanitarias digamos buenas cierto podría ser mucho mejor obviamente pero el trabajo ha sido bueno digamos que el manejo de las frutas de las hortalizas de los pescados y demás han sido buenos pero me centro en eso porque al nosotros tener esa oferta de productos digamos que en el territorio del municipio en el territorio de algunos municipios vecinos como Chía Cajicá el mismo Tocancipá que ya sabemos que no tiene digamos ya casi terreno como para fortalecer el agro y tampoco digamos las características del suelo lo dan podemos tener un gran mercado local nosotros en el municipio de Sopó tenemos grandes condominios como Aposentos Acuarela Cubic Verde bueno los demás que han entrado por la parte de Yerbabuena tenemos buena oferta de digamos de personas que desde el sector industrial consumen productos frutas verduras y creo yo sin temor de equivocarme que podríamos tener ese gran mercado para fortalecer los campesinos o los pequeños productores porque digo que fortalece también la parte turística porque en esas fincas o en esas parcelas donde se esté precisamente manejando esos programas podemos digamos implementar una estrategia de granjas ¿cómo se dice? de posadas turísticas ¿sí? eso lo había tocado tal vez en las sesiones de febrero pero quiero volverlo a retomar porque me parece que es una estrategia muy chévere que podría manejar y liderar su oficina esas posadas turísticas va a permitir que en las fincas o en esas zonas donde se están produciendo pues precisamente se genera en una serie como de hoteles ¿cierto? donde las familias digamos de Bogotá o de otros sectores que vengan a visitar al municipio pues conozcan cómo es que se produce de forma limpia o de forma orgánica en el municipio y ahí se genera turismo ahí se genera más empleo también creo yo que digamos ayer hablábamos de deportes o antier señor presidente y el secretario de deportes nos decía miren nosotros vamos a tener eventos de tal magnitud donde vienen 1200 1500 2000 3000 1000 personas ¿cierto? digamos que dentro de las plataformas o vitrinas que nosotros podemos mostrar acá en el municipio sería muy chévere poder mostrar una plaza de mercado con unas condiciones y una presentación digamos como tan hermosa que yo estoy seguro que los turistas van a querer acceder allá y llevarse en un producto moral bueno lo que sea digamos en cuanto a frutales o otra serie de productos creo yo creo yo de verdad doctora Cindy y vuelvo le digo no lo echen saco roto que el tema el tema de la plaza de mercado para el municipio puede ser un fortalecimiento no solamente desde la parte de empleo no solamente desde la parte agraria que vuelvo y lo repito tiene muy buenas estrategias y creo que vamos a producir mucho hay que mirar a ver cómo es que se va a vender aunque hay algunas alianzas también y algunas estrategias que usted hoy nos mostraba pero también desde la parte turística va a ser muy importante creo que Sopo dentro de todo el corredor de la sabana norte tiene unas condiciones para mostrar digamos desde diferentes francos cosas digamos importantes cosas que generan turismo cosas que generan empleo y hasta allá me parece que es importante apuntarle ese sería como un aporte que quisiera que de verdad no lo echen saco roto revísenlo estudienlo ustedes tienen muy buenos profesionales en su oficina el doctor William por ejemplo es una persona que conoce muy bien del agro acá en el municipio hay otra serie de profesionales que conocen no solamente la parte comercial sino la parte agropecuaria y creo que nos puede ir muy bien en ese sentido Sopo también es muy beneficiado con el tema del agua o sea que desde esa parte nosotros estamos bendecidos en esta parte del territorio gracias señor presidente listo honorable concejal Diego Carreño bueno se cierran entre las intervenciones vamos a hacer aquí algo muy corto no 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 lo que pasa es que concejal perdóneme que pena concejal César Hilarion señor presidente un saludo muy especial a la mesa directiva compañeros concejales doctora Cindy y su equipo de trabajo esta tarde precisamente en el plan de desarrollo comentaba con el director acá de de cultura y es que Sopo le falta mucho marketing Sopo está muy muerto en marketing y no hacemos pues muchos mucho para crecer primero yo viajo constante o viajaba constante cuando estudiaba y Sopo no tiene sino entra bienvenido a Sopo remanso de paz pero no hay más doctora no falta mucho hay que potencializarlo desde el punto de vista tanto de sentido norte sentido sur de la calera hacia acá hay que potencializar el tema del del de todo el tema de la viabilidad y de la variedad que tenemos aquí en el municipio de Sopo no solo que sea alpina sino pues otro tipo de variedades solo quiero hacerle aquí una pregunta doctora Cindy es el tema y que cuando habla de que ahí se están entregando capital semilla yo quisiera que me dijera qué tipo de capital semilla y cuántas personas se han beneficiado de este proyecto adicional a eso también acá nos habla de ah bueno quiero también creo que estaba ahí tú no lo dijiste cuáles son los sectores más beneficiados del proyecto que hoy está desempeñando la secretaría sectores veredales sector centro pues quisiera saber gracias señor presidente a usted honorable y concejal césar bueno rápidamente concejal alfredo no lo que pasa es que estamos muy atentos al debate y vamos tomando nota de muchísimas cosas pero básicamente es algunos de estos temas de las preguntas que estamos haciendo en el día de hoy fíjese que en el plan de desarrollo está estamos dejando como algunas alternativas y algunas soluciones de una vez de lo que va a ser por ejemplo digamos el tema del índice de desempleo ahí ya estamos trabajándole al tema precisamente de lo que tiene que ver la parte laboral para los soposeños como tal me voy a referir rápidamente al tema por ejemplo de las ayudas a las personas de bajo recursos en lo que tiene que ver el tema de los medicamentos veterinarios esto me parece la asistencia técnica y la entrega de los medicamentos de uso veterinario este tema me parece fundamental que lo podamos seguir construyendo para que los beneficiados sigan siendo los campesinos los pequeños campesinos los pequeños productores y los que tienen los diferentes tipos de animales me gusta mucho el tema doctora y ya lo habíamos tratado precisamente con usted que usted debe ser la persona que tenga contacto directo con las empresas nosotros aquí no podemos seguir tolerando que tengamos un intermediario eso eso no debe ser así porque la administración municipal debe tener la garantía la certeza y el compromiso de primera mano con quien con los gerentes de las empresas con la parte administrativa de las empresas y no generar y entregarle digamos como algo que le pertenece a la administración municipal delegarlo en un tercero y a eso es lo que no debemos apostarle cuando le apostemos a que vamos a trabajar con lo nuestro yo tengo la gran certeza de que ese 11% de desempleo que tenemos hoy al finalizar esta administración lo podemos dejar muy bajo por menos del 5% ¿por qué? porque tengo la convicción de que en cabeza suya en cabeza del señor alcalde van a ser los gestores para que el compromiso sea directo con las empresas y precisamente el grupo de trabajo que hoy le acompaña a usted es un grupo muy joven soposeños todos entonces el compromiso va a ser mayor el compromiso es del 100% para que ese índice de desempleo cuando entreguen esta administración esté por debajo del 5% que a eso hay que apostarle muchísimo doctora Cindy precisamente fíjese que hay unas secretarías que llevando cuatro meses de gestión de este periodo les ha ido excelente y es el tema precisamente ya lo manifestaba el consejero Carreño con gran acierto precisamente el tema de deportes yo no diría pero oye y usted por qué habla de deportes si estamos en otro tema hoy porque la gran importancia y lo bien que le ha ido al licenciado Sergio lo bien que le ha ido al licenciado David Clavijo y lo bien que le ha ido a usted esto nos encajona precisamente para lo que manifestaba el consejero Carreño si bien es cierto aquí podemos también generar empleo comercio el tema de marketing que ha hablado usted el consejero César y es aprovechando todo y ahí viene el buen enlace interadministrativo con todos sus colegas de despacho para que hagamos un balance precisamente que vamos a tener cada mes entonces en deportes que vamos a tener cuando nos manifestaba que vamos a tener por ejemplo aquí el nacional por ejemplo de Kung Fu Karate y esto y va a traer 1500 deportistas pues uno dice 1500 deportistas eso significa que van a llegar 4500 personas ¿por qué? porque van a ir el deportista papá mamá y un núcleo familiar a ver a su a su deportista a su hijo a su amigo y fíjese cuánta cantidad de gente va a ingresar al municipio de Sopó y es ahí precisamente donde nosotros tenemos que estar preparados con el comercio para atender esta demanda en el tema de restaurantes en el tema hotelero en el tema de cafetería que no nos va a pasar como nos pasó precisamente en el curso que estuvimos en la procuraduría en el municipio de Mosquera que 2000 concejales y un solo restaurante eso fue una cosa absurda ¿cierto? concejales no tuvimos donde almorzar fíjese y para un almuerzo tuvimos que durar como 5 horas ahí sentados entonces que no nos pase precisamente esto tenemos que tener informado al comercio de lo que va a llegar y fíjese que ese es el buen enlace y por eso yo hago hoy preciso y digo lo bien que le ha ido a la administración municipal en cabeza de muchos secretarios a Sergio le ha ido excelente uno mira la convocatoria por ejemplo del ciclomontañismo cuando él trajo miramos el tema por ejemplo de la ponifútbol lleno total y fíjese que nos faltó ese día información y ese día nos faltó avisarle a los comerciantes incluso a los comerciantes informales con Santiago Rodríguez al que vende la empanada al que vende el jugo porque ese día hasta altas horas de la noche estuvo allí la gente y entonces uno dice trabajo si hay oportunidad laboral también la hay y es ahí donde también hay que hacer un llamado y lo hago con todo el cariño y todo el respeto a las personas del municipio de Sopo que realmente nos amañemos un poco en los trabajos a veces hablábamos yo también tuve la oportunidad de hablar directamente con algunos de los gerentes y ellos me decían lo que pasa es que el Soposeño tiene una inestabilidad viene trabaja dos meses tres meses y no regresa y ese índice es el que también no nos permite bajar ese once por ciento porque la tabla siempre va a estar sostenida sobre ese once por ciento entonces es claro que tenemos que hacer muchísimas cosas y con gran acierto lo decía usted Diego precisamente sobre esa oportunidad que vamos a tener por ejemplo en los cumpleaños de Sopo también por ejemplo decirle al comercio que vamos a tener cuál es la oportunidad y que también puede la administración decirle vea haga esto venda esto saquen unas ofertas promociones cosa que el comercio se vea que salga ahí y se vea reflejado la fuerza masiva que tenemos pues por ahora lo voy a dejar ahí eran varios puntos en el tema así pues de los artesanos seguir dando ese impulso porque realmente lo necesitan y tenemos que seguir buscando la oportunidad para que Alpina nos deje tener a estos artesanos pero incluso no tan afuera sino antes más adentrico para que tengan la oportunidad de que tengan unas excelentes ventas doctora Cindy con el uso de la palabra gracias consejal Oscar bueno un segundo doctora Cindy que pena hay una pregunta de la comunidad y entonces vamos a darle vamos a darle lectura por secretaría vía telefónica llega la siguiente pregunta del señor Hernando Otalora ¿cómo son las condiciones laborales de los informadores turísticos ya que se encuentran expuestos a las condiciones climáticas y no cuentan con ninguna protección para las mismas? listo démosle respuesta entonces doctora Cindy algunos algunos concejales digamos en su exposición han hecho sugerencias de preguntas son pocas por ahí unas dos o tres únicamente y la pregunta del televidente por favor y no es nada más ok bueno la primera pues el concejal Alfredo la pregunta que hace para ese día la cabalgata vamos a tener los dos buses municipales para las personas que pues para que se puedan regresar al municipio como tal el apoyo económico lo hemos tenido por parte de la empresa San Lorenzo se le está solicitando que parece que es viable que nos den apoyo económico por la por medio del parque Arauco y muebles y accesorios y el resto ha sido como ayuda en especie señor ¿sabes decir algo? gracias doctora es que tengo una inquietud creo que la trashuasca también aportó ok a eso iba la pregunta porque es que queda como en el limbo entonces creo creo si no estoy mal también aportó listo vale es que eso digamos que pues como somos vale las secretarías que tenemos que ver dentro de de la gestión para el evento del cumpleaños de Sopo digamos tengo en el radar que son estas empresas por parte de nuestra secretaría y ya esto es cultura y por parte de gobierno entonces esta sí digamos que el tema lo tienen ellos como tal bueno en cuanto a la la intervención de la de la concejal perdón la gracia la perdón sí digamos que nosotros tenemos un programa y queremos que sea direccionado para aquellos jóvenes que tienen problemas de adicción y por eso queremos también hacer esa convocatoria también se ha hecho para los cursos que están que son de forma y tenemos ahí juventud y tenemos ahí también digamos personas jóvenes pero digamos que tenemos que entrar a trabajar más un poco en lo que tú dices en la identificación de estos jóvenes y también hacer como un diagnóstico de ellos qué habilidades tienen para de pronto así sacar o sea tenemos digamos todavía el tren en el transcurso del año y poder sacar de pronto un curso nuevo en esa forma pero hay que identificar cuáles son las habilidades que tienen estos jóvenes que de pronto que tienen estos problemas digámoslo así y claro que sí es una es una muy buena idea ya que pues obviamente responsabilidad de nosotros también ayudarlos claro que sí y qué mejor en este tema de manufactura que está a cargo de la secretaría como tal el tema de los hornos que me dijiste si el horno del curso de cerámica está en mal estado si está en mal estado esto ya se le manifestó al señor alcalde y él obviamente dijo que pues vamos a ver a gestionar y mirar también pues el tema del presupuesto a ver si se pudiera comprar un horno nuevo claro ellos lo necesitan y si también lo han manifestado entonces pues esto ya está digamos que en manos del alcalde y de la secretaría de desarrollo económico para mirar si podemos adquirir un nuevo un nuevo horno listo esto ya es ah bueno en la pregunta del ICA el convenio con el ICA sí por favor quiero que la responda William honorables concejales muy buenas noches un saludo a toda la comunidad que nos está viendo de este convenio ICA pues voy a hacer una remembranza a lo anterior el ICA venía con las anteriores administraciones realizando un convenio 12 años llevábamos con este convenio teníamos digamos una una base de datos que manejaba el ICA que se llamaba ICA Pro el convenio con el municipio se acabó el 10 de marzo de este año después de 12 años ¿por qué se acabó? pues porque ya hay que realizar uno nuevo y el ICA empezó a implementar un nuevo programa que se llama SIDMA el anterior programa que tenía el ICA era un programa donde se expedían guías de movilización y simplemente se llevaba el control de ganado en los municipios este nuevo sistema inclusive tenemos que ir a una capacitación que va a ser el próximo mes todos los funcionarios de la oficina para este nuevo sistema el alcalde ya solicitó ya hicimos la solicitud ante el ICA para la renovación de ese convenio este sistema SIDMA es un sistema que va a estar entrelazado inclusive con la DIAN que le exigen al municipio para firmar el nuevo convenio un nuevo equipo de muy buenas condiciones un computador un escáner en el cual cualquier guía que se expide en el municipio de Sopó inmediatamente la tengo que escanear y enviarla a la base de datos del ICA con eso sabemos cuántos animales salieron del municipio de Sopó en la central de ICA y hacia dónde se dirigieron esto también con el fin de controlar a Vigeato y saber hacia dónde se está yendo el ganado de nuestro municipio y el que llega entonces debido a eso el municipio solicitó la renovación del convenio nos hicieron unas exigencias entre esas un computador nuevo que hoy precisamente se asignó ya el proceso tenemos el computador otra de las exigencias era un médico veterinario contrataron dos entonces tenemos más información para eso y ya estamos esperando a que el convenio se firme en pro de mejorar digamos el proceso de expedición de guías esto también como decía en una de las preguntas anteriores es para fortalecer el proceso de la comercialización de la plaza de generar el punto mensual de venta de ganado porque si no tenemos convenio el ICA no va a mandar un funcionario porque no tiene los funcionarios entonces nos toca hacerlo como municipio y crear para poder expedir guías de movilización cuando vienen a vender ganado y poder salir de acá con la guía de movilización entonces basado en esto todo ya va adelantado esperamos que en términos de unos 15 o 20 días ya se haya liquidado el convenio anterior y firmemos el nuevo convenio y poder atender a la comunidad con este servicio que le hace falta además es un servicio que en el municipio de Sopoces piden aproximadamente entre 150 y 200 guías mensuales y el recaudo de estas guías se utiliza para es un 50 50 que le corresponde al ICA y 50 al municipio y se utiliza para el programa de Bruselas y tuberculosis en el municipio del convenio anterior quedaron algo así como unos 5 millones de pesos que fueron los primeros 11 datos libres que ya hicimos en estos cuatro meses se hicieron las primeras muestras de Bruselas y tuberculosis para 11 datos en el municipio de Sopo de Pequeños Productores muy amables bueno la mayoría de las intervenciones veo que tienen que ver con el tema de empleo quiero englobar la intervención del concejal Manolo de Sebastián de la concejal Gladys Chunza bueno en cuanto a los indicadores y a la tasa de desempleo digamos que nosotros cuando llegamos no encontramos una tasa de desempleo como tal y fue por eso que empezamos ahí a cuestionarnos bueno cuánta gente hay desempleada cuánta gente está económicamente activa ¿sí? todo este tipo de preguntas nos las hicimos y por eso fue que quisimos solicitarle la información a ColSubsidio que obviamente eran quienes venían trabajando en el tema dijimos ellos deben tener la información y a base de esta información pues íbamos a poder hacer muchos análisis y sacar todos estos indicadores pero digamos que pues las cosas no se dieron así entonces pues por eso fue que lo que dices tú que un tercero o sea que no que somos seamos nosotros mismos quienes nos apoderemos del tema y fue por eso la razón inicial por la que se liquidó el convenio con ColSubsidio porque es que prácticamente no se tenía el contacto con la gente ¿sí me entiendes? no sabíamos no sabíamos quiénes cuántos estaban desempleados nada y este es un tema muy sensible realmente porque digamos para uno que está en la oficina para la persona que está encargada digamos que es a uno le da duro uno es quien hace contacto con esa persona y que tan desesperadamente le pide a un empleo por favor ayúdame a conseguir un trabajo y le cuentan a uno la situación por la que está pasando entonces eso nos hace que nos sensibilicemos mucho más y que estemos comprometidos con la comunidad y realmente ese compromiso existe y somos o sea tenemos tenemos digamos que el mayor contacto con la comunidad como son artesanos son campesinos y es un tema y una relación muy bonita que en cuatro meses digamos que se ha logrado intensificar y es por eso que el compromiso está por parte personal y por parte de la secretaría entonces es decirle a la comunidad que no estamos quietos que esto lleva de tiempo que hemos venido trabajando y que hemos venido haciendo estos tipos de convenio con las empresas entonces pero ahí vamos hemos tenido ciertos avances digamos que en la generación de empleo si vimos los datos y de 370 vacantes de 900 personas hemos nomás nomás logrado emplear a 70 suena y es bajito claro que sí es bajo más es y mira que en comparación a lo que se venía haciendo en la administración anterior digamos que en la administración anterior la meta de colocación de personas por trimestre era 30 correcto entonces no nos queremos basar en eso porque de por sí digamos que es un poquito bajo pero digamos que hemos logrado hemos logrado colocar 70 personas y en el primer trimestre digámosle así entonces es darle claro si es que el tema de empleo es delicado y es el fuerte de la secretaría y es a lo que le estamos pegando fuerte por eso es que también ustedes ven las metas en el plan de desarrollo y no a uno se le vienen muchas ideas digamos tenemos la política pública de empleo tenemos que generarla estamos en la fase 1 que es de planeación pero nosotros que queremos hacer hacer aparte de eso digamos que nos llegó un correo de la universidad de la sabana diciendo que nos van o sea digamos que tenemos que enviar una propuesta un proyecto para que nos envíen un grupo de trabajadores sociales de los últimos semestres de las universidades eso es una gran oportunidad para nosotros y queremos enviar ese proyecto y formularlo y plantearlo muy bien y es que y que queremos que digamos no nos han dicho cuántas personas pero viene un grupo de personas podemos trabajar con ellos vereda a vereda y que digamos capacitar a la gente y que es como la vez pasa en la sesión anterior hemos tenido como les comenté hemos tenido casos de que la gente llega y no saben diligenciar una hoja de vida comenzando por ahí una hoja de vida que llegue mal a una empresa pues es una hoja de vida que no van a tener en cuenta entonces o hay gente que no no saben digamos ayúdenos ayúdenme a a diligenciar esta hoja de vida porque no sé escribir entonces partiendo desde desde ahí que queremos nosotros empezar a capacitar a la gente entonces me parece muy bueno que ojalá logremos traer a ese grupo de trabajadores sociales con ya digamos que con una preparación y que vayan vereda a vereda capacitando a la gente tenemos que ver ciertos temas ya todo esto va en la formulación del proyecto pero bueno en eso en eso estamos y pues esperamos esperamos que se pueda llevar a cabo pero pero la idea llegar y a las veredas a las veredas porque como digamos que que nos dimos cuenta a través de de Consubsidio y que hicimos nosotros la encuesta en todas las veredas porque estaba eso fue cuando estuvimos haciendo el trabajo las mesas de trabajo para el plan de desarrollo hicimos la encuesta hablábamos con la gente y nos manifestaron es que ni siquiera sabían que existía una agencia de empleo o sea no estaban llegando a las veredas entonces es ahí en donde tenemos que identificar y es ahí en donde nosotros tenemos que llegar con nuestras metas del plan de desarrollo bueno nosotros les entregamos al inicio de la sesión un CD ese fue un estudio que lo hizo ORMET es el observatorio de empleabilidad ese estudio lo hizo en Gachanzipá Cota y Sopó pero digamos que fue un poco más profundo en el municipio en nuestro municipio ojalá pues lo miren a fondo ahí van a encontrar algo yo no les voy a decir que ya les dejo la tarea de una cifra de la que una cifra un indicador entonces si revísenlo bien y porfa cualquier pregunta que tengan pues ahí estamos ahí estamos pues pendientes y ahí hay es un estudio interesante porque lo hacen desde los jóvenes desde que salen de su colegio de bachiller y eso incluso hasta en adelante que no para ellos son mínimas una tasa de desempleo queremos saber cuál la tasa de desempleo digamos que cifras del DANE y no la hay y entonces lo más cercano que tuvimos fue entonces digamos personas que buscan empleo las personas activamente económicamente activas y las tasas de desempleo que lograban sacar año a año entonces digamos que fue en base a esto que logramos pues sacar como ese 11% y créeme que no estamos muy yo creería que no estamos muy lejos porque uno se pone a comparar con otros municipios incluso ciudades y o sea ese indicador ese 11% no no es muy lejano incluso la meta que nosotros tenemos de un 6,9 ojalá que logremos lo que dice el concejal Óscar Acero que estar incluso por debajo del 5% en la tasa de desempleo sería espectacular y de pronto yo sé que pronto con estos convenios y todo eso se puede lograr pero así como les demostré en la sesión anterior de cómo se calculó y cómo se llegó a ese 6,9% pues digamos que no estamos tan tan errados y lo mismo en el número de empleos que vamos a generar entonces no fue simplemente una cifra que nosotros dijimos un 6,9% porque se me ocurrió no esto de fondo tiene pues tiene algunos estudios unos estudios como tal entonces pues ahí van a encontrar diversidad de información en esos idis entonces por fácil les pido que pues que lo revisen ¿listo? bueno la otra la plaza la plaza de mercado la plaza de mercado digamos que la propuesta que se tiene es como seguir con el mismo modelo y digamos que el el mismo modelo pues digamos que ha sido ha sido bueno pero no eficiente entonces si queremos como cambiar esa estructura que se ha tenido en años anteriores se quiere como implementar otro modelo entonces digamos que ya ya sería no que las personas que estén ahí dentro de la plaza no traigan ya los productos de abastos que seamos nosotros mismos los que tengamos la capacidad de proveer los productos para la plaza entonces pues a raíz de eso hay un proyecto que es el de cultivo ajo invernadero que a mí me parece muy interesante porque une familias genera empleo y es digamos ir a las veredas y digamos trabajar con las familias y es eso empezarles a a dar asistencia técnica desde el inicio desde cómo se siembra desde el momento en que se le dan las semillas desde toda esta parte y lo haría el acompañamiento lo haría pues el personal de la oficina de agrario obviamente y la persona que va a ejecutar el proyecto como tal y digamos que esto esto nos daría se haría se va a hacer pues el prototipo pero yo sé que va a ser muy bueno y se puede ir digamos que implementando en otras veredas en las familias ahí estaremos pegándole también a las huertas urbanas entonces digamos que la meta es que tengamos esa capacidad para que nosotros mismos llevemos los productos a la plaza y darle otro enfoque diferente porque si digamos que se ha venido se ha venido con un modelo pero bueno ahorita ahorita no ha tenido resultados las personas han tenido problemas digamos que si quiero socializar es porque no sé si ya se han enterado de un problema que hay y es que digamos que al inicio a las personas se les asignó un local y pagan 200 mil pesos de arriendo incluso hay unos que creo que no pagan y ellos los están subarrendando en 500 600 mil pesos entonces ahí es donde tenemos que empezar a claro a controlar ese tema ese tema entonces esa problemática nos ha llegado ya dos veces a la secretaría entonces pues ponerlos al tanto por si llegan a escuchar algo del tema y partiendo de ahí es que queremos como implementar un modelo diferente de lo que es plaza de mercado no sé si ya di respuesta a sus inquietudes y dime a la carnetización sí discúlpame bueno la carne AMUC está carnetizado todos los integrantes de la asociación están carnetizados como tal digamos que con los emprendedores y todo este tema pues ya lo vamos a hacer es directamente con quienes se vayan enrutando con quienes participen en el programa como tal y digamos que mencionaste el tema de los postres los vendedores de los postres a ellos hay que llevarles un control porque es que nos han llegado solicitudes queremos vender danos un punto en el parque entonces no podemos volver esto los fines de semana sí entonces ahí también estamos estamos mirando como como ya como claro entonces digamos ellos no están asociados ellos no cada uno es muy individual entonces nosotros decimos si venden el mismo producto sí o sea están están enfocados en cuanto la producción y venta de postres y son muy individualistas entonces queremos también unificarlos y que tengan participación en otros municipios que no solo estén centrados en que tiene que estar en el en el en el parque entonces que ellos vean también que hay pueden participar en otros municipios pueden dar a conocer sus sus productos en otros sectores en otros sectores entonces estamos mirando como como los organizamos porque ellos sí están ahí y ya tenemos el tema de lo que les digo llega mucha gente denos un punto ahí entonces no no se puede entonces la idea es unificarlos capacitarlos también capacitarlos que tengan mejora también en todo lo que es la producción de sus postres en el tema de higiene y presentación y imagen corporativa lo mismo ¿listo? creo que concejal Oscar creo que ya listo termino no sé si di respuesta a todas las inquietudes ok bueno doctora Cindy Martínez y su equipo de trabajo pues muchísimas gracias dime a la pregunta del televidente nos falta y lo de los claro que sí el transporte para los guías listo lo mismo el transporte para los guías ya igual lo contemplamos ya con el señor alcalde y eso queremos hablarlo con los taxistas entonces que haya un taxi disponible para que lo suba porque es que claro es costoso la ida hasta allá creo que está en 15 mil pesos más o menos entonces también económicamente pues también digamos que no por parte de la secretaría no es posible entonces el alcalde está gestionando el tema y está hablando con los taxistas para que cada ocho días son dos guías los que están haciendo presencia en el parque entonces sí sea por tipo de convenio o algo pero entonces estamos en el proceso eso se ha manifestado tú que has estado pendiente Santiago gracias y también pues obviamente lo manifestó los mismos guías en cuanto a las condiciones climáticas bueno ellos están pendientes por uniformar pero ya estamos mirando entonces que sea una chaqueta digamos claro que sea óptima digamos para lo que son el clima de Pionono más que todo entonces va a ser tipo chaleco para los que trabajen acá y una chaqueta pues bien bien pues bien abrigada bien caliente para el parque Pionono y lo otro es que nosotros tenemos como proyecto la adecuación del parque la portería del parque como tal digamos que hay un espacio que no se utiliza para nada dejan herramientas dejan cosas ahí pero se puede adecuar tipo taquilla o tipo si me entiende para que ellos también pues puedan estar digamos ahí y ejercer un mejor control para el ingreso de los turistas entonces bueno eso respecto a los guías gracias bueno nuevamente doctora Cindy muchísimas gracias antes de que se retire del recinto yo si tengo que decirle lo siguiente a su equipo de trabajo especialmente al médico veterinario y a Alejandro Guarín sobre yo cuando iniciamos esta administración hice una denuncia aquí sobre el tema de los caballos pura sangre que es propiedad del municipio de Sopó que hacían parte de la seguridad o que hacen parte de la seguridad que obviamente implementó el alcalde William Venegas en su primera administración y agradecerle de verdad de corazón porque ya estos caballos se encuentran en perfecto estado al doctor muchísimas gracias Alejandro muchísimas gracias de eso se trata que estos caballos que son animalitos y que estaban en un estado mejor dicho tenaz ya en el nuevo informe que vimos por parte de la Secretaría de Gobierno doctora Cindy gracias porque de eso se trata de que mantengamos y al señor Maldonado también muchísimas gracias porque precisamente de eso se trata de que mantengamos estos animales que se compraron para la seguridad de los oposeños en el sector alto del municipio hoy se encuentran en las mejores condiciones continuamos con el orden del día señora secretaria cuarto postulación de los candidatos a recibir la orden al mérito fray francisco chacón dando cumplimiento al acuerdo 045 del 10 de junio de 2014 bueno honorables concejales y concejalas en el día de hoy pues solamente es aceptar la postulación pero hay que darle lectura a las hojas de vida luego de ello es aceptar las postulaciones y el día lunes va a ser la votación porque estas hojas de vida hay que colgarlas en la página como todos los procesos y procedimientos del consejo municipal entonces señora secretaria en la cartelera perdón en la página no en la cartelera que pena en la cartelera entonces vamos a darle lectura a las hojas de vida que han sido radicadas por parte de ustedes honorables concejales por orden de erradicación primera postulación nombre soy la rosa rodríguez torres lugar de nacimiento sopó cundinamarca fecha de nacimiento 19 de marzo de 1928 estado civil madre soltera padres isaac rodríguez y carmen torres d r fue la que dio inicio al servicio de transporte colectivo en el municipio en el año de 1959 en ese entonces con colaboración de la señorita María Avellaneda con el carro de color azul y blanco al poco tiempo reemplazado por la inolvidable camioneta blanco y rojo carros que no eran de servicio público posteriormente se legalizó como público con este servicio y debido a su devoción por la Virgen del Carmen en el año de 1961 da inicio a la fiesta de la Virgen el día 29 de julio con beneplácito y colaboración del padre Mora en uno de los viajes fuera del municipio y más exacto en Simijaca conoció la casa de los viejitos idea que la compartió con María Avellaneda esta señorita la apoyó y le ofreció un lote que tenía en uno en uno de no mayor extendio en el camino de Guatavita el club de leones iniciaba sus actividades en el municipio y le pidió que esta obra se la dejara realizar a ellos a lo que en común acuerdo accedieron agregando por cuenta de Rosa Rodríguez de materiales que ya tenía para el inicio de la obra y María Avellaneda da la escritura del predio la camioneta se servía en este entonces de ambulancia carro fúnebre para novios y patrulla en el producido de la venta de llaveros calcomanías escudos gallardetes escapularios limosnas y rifas para la época en que se restauraba el templo parroquial de la fundación para la conservación y restauración del patrimonio donó los diseños de la capilla del cementerio que fue entregada con todo lo requerido para su funcionamiento esta es una rápida mirada de quien con su vida y servicio deja un ejemplo que desde que se quiere se puede sin importar quien requería sus servicios sin quien requería sus servicios tenía o no como pagar y como salvaba una vida eso era lo importante el ser humano la segunda postulación es el señor Carlos Arturo Vallejo Gamboa fecha de nacimiento 27 de septiembre de 1957 lugar de nacimiento Garagoa Boyacá residente de Sopó año 1980 estado civil casado experiencia laboral fue tesorero de la junta de acción comunal vereda ato grande en Sopó presidente de la junta de acción comunal de la vereda ato grande concejal municipal de Sopó en 1995 a 1997 vocal alcantarillado municipal empresa de servicios públicos de Sopó y gerente de contra cajica limitada octubre 1 de 1991 a 2016 vigente proyectos liderados presidente de la junta de acción comunal vereda ato grande gestión servicios públicos agua luz y alcantarillado liderar acciones populares para construcción de puente peatonal y bahías de la vereda liderar acción popular para reapertura del parque cara gerente de cotrans cajica limitada gestión ruta intermunicipal cajica Sopó la tercera postulación al reconocimiento fray francisco chacón es la licenciada hilda elena arevalo ushe es una persona que lleva muchos años viviendo en el municipio de Sopó y se siente soposeña trabajando por la comunidad como institución educativa formando niños y niñas desde su inicio en el año de 1993 con un jardín infantil de nombre angelitos traviesos para luego convertirse en un liceo con el nombre de fray francisco chacón destacado por su lema semilleros de líderes su misión es el futuro que como su nombre lo indica se encarga se encarga de brindar formación a niños y niñas en lo académico pero lo más importante y de reconocer es la formación en valores para que sean personas de bien con fortalezas importantes como claridad en sus proyectos de vida y haciendo un especial énfasis en la consolidación de las familias siendo hijos hermanos compañeros y sobre todo personas que ayuden a la comunidad además de ser luchadores dentro de la institución para obtener un nivel académico que a futuro los posicione en las mejores universidades es importante destacar que la trayectoria del liceo es reconocida por las promociones de bachilleres que ha sacado desde el año 2007 los cuales han sido pocos los que no han cumplido con sus sueños son jóvenes formados para grandes retos y con sus bases que muchos desde su primera infancia han estado allí teniendo en cuenta lo anterior es importante postular a la licenciada Elena a este importante reconocimiento Fray Francisco Chacón quien se ha destacado por ser una mujer luchadora líder y sobre todo por contribuir a tener en el municipio departamento y en el país personas capaces de desarrollar competencias en las diferentes carreras pero especialmente con personalidades firmes para asumir cargos donde se tomen decisiones importantes y se puedan enfrentar a cualquier situación por difícil que sea esas fueron las tres postulaciones que llegaron a la secretaría primera postulada soy la rosa rodríguez torres segunda segunda postulación carlos arturo vallejo gamboa y tercera postulación licenciada hilda elena arevalucechi han sido leídas las hojas radicadas ante la secretaría honorables concejales y concejalas entonces serán colgadas en la cartelera de este recinto continuamos con el orden del día quinto participación ciudadana para hoy no hay ciudadanos inscritos sexto lectura de comunicaciones no hay comunicaciones para el día de hoy y séptimo proposiciones y asuntos varios concejal cortés señor presidente yo quiero proponer que volvamos a dar nuevamente la medalla la insignia de fray francisco hoy en día pues es muy usual la que se hace en cristal pero realmente a mi me parece que es más protocolaria la insignia la orden al mérito la medalla que siempre se ha dado es más formal más protocolaria entonces para que nuevamente volviéramos a la medallita con los colores de la bandera y bien diagramadita pues me parece mucho más solemne básicamente lo tendremos en cuenta honorable concejal desde la mesa directiva ok listo listo señora secretaria no más no ok bueno honorables concejales y concejalas entonces quedan convocados ustedes para el día lunes 16 con el tema de comisaría de familia es un tema de informe solicitado por el honorable concejal Nelson Baez entonces siendo las 8 y 40 de la noche levantamos la sesión agradecerles mucho a ustedes feliz noche feliz noche a los televidentes muchísimas gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video